¡Bua! Otro ganchito rancio. De verdad, odio las limpiezas generales de la casa. ¡Toma! ¡Otro euro! ¡Me encantan las limpiezas generales de esta casa! Eh, Mantecón, anda, te cambio el sitio, que a mí me está dando aquí la asiática. ¡Toma! ¡20 céntimos! A este paso me voy a poder comprar una Play nueva. Otro ganchito, pero ¿de dónde salen? Bueno, pues mi parte ya está. Pues hasta el año que viene. Chicos, chicos, mirad lo que me encontraba haciendo limpieza por ahí dentro. Nuestra lista de propósitos del año pasado. Pero hicimos una lista de propósitos el año pasado. A mí no me preguntes, no me acuerdo si me he puesto bragas esta mañana como para colomadero que hice en Nochevieja. Si tenía muchísimo anís dentro del cuerpo. A ver, propósitos del año 2021. Javier, matar 15.000 soldados. Pero, Javier, ¿qué propósito es ese? Te prohíbo que mates a 15.000 personas, ¿eh? Mamá, que no es eso. Mi propósito era matar 15.000 soldados al Call of Duty. Es un juego, pero es que es un juego imposible. Mamá, es que no hay manera de hacerlo, hombre. A ver, abuela. Tener una cita con Bertín Osborne. Abuela, los propósitos tienen que ser realistas, ¿eh? Bueno, Bertín Osborne se ha divorciado este año. José Mari, perder 10 kilos, pues vas bueno porque los has ganado. Pues no estaré tan mal, que tú bien que te arrimas a mí en la cama. Me arribo porque ruedo hacia ti, por la fuerza de la gravedad. A ver, ¿y cuál es tu propósito? Hacer cro... Croquembush. Croquembush. ¿Croque qué? Croquembush. Hacer cro... Croquembush. A ver, tienes que poner la boca así, boca así. Croquembush. Croquembush. Yo una vez hice croquembush con Luis Miguel Dominguín y con Abba Garnard. ¡Madre! Abuela, que croquembush es un postre francés. Para por ser el de Luis Miguel Dominguín. ¡Hala! ¡Ella no se puede callar! Oye, estoy pensando una cosa. Y si intentamos cumplir todavía los propósitos, es que nos queda un mes todavía para la nochevieja, ¿eh? ¡Oh! Yo ya estoy preparado para verter sangre. Yo voy a empezar a buscar qué desnudos le mando a Bertín. ¿Estáis seguros? Está bien. Adiós, barriguita. Que conste que son ellos los que quieren acabar contigo. Bueno, pues tenemos tiempo, porque quedan exactamente 30 días, 5 horas y 23 minutos para el Año Nuevo. ¡Comienza la cuenta atrás! ¡Espera! ¡Ya!